Bien, buen día mis pequeños, otro día más juntos en nuestra clase del día de hoy vamos a trabajar el área de matemática con el tema de conocemos los signos, sí, los signos mayor que, menor que y igual. Bien mis pequeños, entonces comenzamos a conocerlos. Hola mis niños, el tema de hoy es mayor que, menor que, igual que. Para esto nos acompaña cocodrilón. Hola mis niños, ¿sabes? Cocodrilón siempre está pensando en algo, comida. Siempre cocodrilón está pensando en comida, siempre tiene mucha hambre. Pero, ¿sabes cuál es la comida favorita de cocodrilón? Los números, sobre todo los números mayores. Pero hay algunas ocasiones donde cocodrilón no come y mantiene su boquita cerrada. ¿Quieres saber en qué ocasiones lo hace? Cuando encuentra números iguales. Cuando encuentra números iguales, él mantiene su boca cerrada. Por lo tanto, nosotros cada vez que encontremos números iguales, colocaremos este signo, que significa igual que. Esto se lee, dos igual que dos. En algunas ocasiones, cocodrilón abre su boca. Esto lo hace cuando encuentra un número mayor. Veamos un ejemplo. En este caso, tenemos el número ocho y el número cuatro. ¿Cuál de los dos es el número mayor? Sí, el número mayor es el número ocho. Por lo tanto, cocodrilón abre su boca y se come el número ocho, porque es el número mayor. Esto se lee, ocho mayor que cuatro. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el número tres y tenemos el número siete. ¿Cuál de los dos es el número mayor? Sí, el número siete es el número mayor. Por lo tanto, cocodrilón abre su boca y se come el número siete. Esto se lee, tres menor que siete. Ahora que ya sabes para qué sirven estos signos, igual que, mayor que, menor que, te invito a practicar. Y ya sabes, ten cuidado con cocodrilón, porque le gusta comerse al número mayor. Y ya sabes, ten cuidado con cocodrilón, porque le gusta comerse al número mayor. Muy bien, mis pequeños, ya conocimos a nuestro amigo el cocodrilo cocodrilón, que es muy comelón. Entonces, vamos a seguir con los ejercicios, con los ejemplos. Vamos, mis compañeritos, vamos a trabajar entonces los signos. Bien, nuestro amigo cocodrilón nos ayudará a trabajar este tema. Ahí está nuestro amigo cocodrilón, con su boca bien abierta, porque tiene mucha hambre, ¿verdad? Es muy comelón este cocodrilón, vamos a continuar. Ay, mira, amigos, miren, mis pequeños, ¿qué dice? Tengo mucha hambre. Ay, este cocodrilón, qué hambriento, quiere seguir comiendo, comiendo, porque dice, tengo mucho hambre. Ay, amiguito. Ahora vamos a ver, va a querer comer, así que vamos a ayudarlo. Bien, entonces, cocodrilón solo come donde hay más elementos, ¿recuerdas? Solo donde el número es mayor, donde el número es más grande, ¿sí? Donde hay más elementos entre dos grupos. Ah, ahí está nuestro amigo cocodrilón con sus dos, con sus bocas bien abiertas, ¿verdad? Porque quiere buscar qué comer. Pero a veces hay grupos que son iguales, donde ambos grupos tienen la misma cantidad. El cocodrilón ahí no va a querer comer y va a mantener su boquita cerradita. ¿Por qué? Porque va a encontrar números iguales, ¿recuerdas? Él va a ser ahí con su boquita bien cerradita porque no va a querer abrirla. Porque va a haber números iguales, va a haber cantidades iguales. Así que vamos a verlos. Ahí está nuestro amiguito con su boquita bien cerradita, bien selladita. Ahí está. Ya lo vimos. Ahora vamos con los ejercicios. Ahí salió mi amigo cocodrilón. ¿Estás listo para comer cocodrilón? Una pierna de pollo quizás. Te provocará un huevito. Una lechuga. Zanahorias. Hamburguesas. Carne. ¿Qué comerás, amigo cocodrilón? Ahora vamos entonces a conocer qué va a comer nuestro amigo. ¿Dónde comerá cocodrilón? Estamos observando dos grupos, ¿verdad? Ahí está muy pensativo mi amigo cocodrilón. ¿A dónde me iré? A ver, vamos a ver, hay dos grupos de hamburguesas. Vamos, contamos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Colocamos el número cuatro. Al otro extremo tenemos uno, dos. Y sale el número dos, ¿verdad? Ahí salió el número dos. Ahora va a salir su boquita de mi amigo cocodrilón. ¿A dónde se irá? Ah, recuerda que le gustan los números grandes, donde hay muchos elementos. Entonces, él se fue a hacer el número cuatro. Entonces se lee, cuatro es mayor que dos. Bien, mi amigo cocodrilón. Vamos con el siguiente ejemplo. Seguimos entonces, seguimos. ¿Qué estamos viendo? Huevitos, ¿verdad? ¿Dónde comerá el cocodrilón? A ver, ahí salió otra vez nuestro amigo que quiere comer. Vamos a ver, ahí tenemos dos grupos de huevitos. Uno, dos, tres. Sí, salió el número tres, ¿verdad? Vamos al siguiente grupo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y salió el número cinco, ¿verdad? Uy, se apuró mi amigo con su boca abierta. Ay, recuerda que en nuestro amigo cocodrilón se va hacia los números grandes, hacia la mayor cantidad. Así que mi amigo cocodrilón abrió su boca y se va a comer al número cinco, donde hay cinco huevitos. Entonces se lee, tres es menor que cinco. ¿Sí? Continuamos. Bien, continuamos entonces con otro ejemplo. Vamos. A ver, tenemos presitas de pollo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿dónde comerá cocodrilón? A ver, vamos a ver dónde comerá. Él está muy feliz porque va a comer. Vamos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y sale por ahí el número seis. Muy bien. Vamos al otro grupo. Uno, dos, tres, cuatro. Y sale el número cuatro. Muy bien. Ahora, ¿dónde comerá nuestro amigo cocodrilón? Recuerda que le gustan los números grandes, donde hay mucho, donde hay gran cantidad. Entonces, ¿a dónde irá a comer? Muy bien. Va a ir a comer hacia el número seis. Entonces, seis es mayor que cuatro. Muy bien. Continuamos. ¿Dónde comerá cocodrilón otra vez? ¿Dónde comerá? A ver, vamos. Ay, cocodrilo, está creciendo, que tiene hambre. Vamos. Uno, dos, tres. Y salió por ahí el número tres. Vamos al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y sale por ahí el número siete. Muy bien. Y sale por ahí el signo. Nuestro amigo cocodrilón se fue a la mayor cantidad, al número más grande, al número siete. Entonces, tres es menor que siete. Seguimos. ¿Qué hará cocodrilón aquí? Esa es la pregunta. ¿Qué hará? A ver. Ahí está nuestro amigo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y viene el número cuatro. Al otro extremo. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, salió el número cuatro. Pero en el centro vemos un signo. ¿Qué signo será? Es el signo igual. Está con su boquita cerrada. Nada, no quiere comer este indeciso porque hay la misma cantidad en ambos extremos, ¿verdad? Aquí también, mi amigo. ¿Qué hará? Dice, ¿qué hará el cocodrilón aquí? Ay, ¿qué hará? Ahora, vamos a ver. Uno, dos, tres. Oh, tres choclos, tres. Va al otro extremo. Uno, dos, y tres, ¿verdad? Muy bien. Y salió el número tres. ¿Y en el centro quién está? Nuestro amigo cocodrilón. ¿Cómo está? Con su boquita cerrada. ¿Y por qué? Porque hay la misma cantidad en ambos grupos y está indeciso. Está con la boquita cerrada. Dice, no, porque hay igual cantidad. No, ahí yo no voy a comer porque va a haber igual. Entonces, tres es igual que tres. Muy bien. Muy bien, mis pequeños. Excelente trabajo. Carita feliz para ustedes. Bien, mis pequeños. Después de haber terminado esta clase nueva del día de hoy, realizarás tú, mis pequeños, tu tarea. Resolverás tus hojitas de aplicación y no olvides enviarme tu trabajo terminado. Pero, mi pequeño, recuerda que siempre tienes que cumplir con la fecha y la hora indicada, mi pequebello. Y así tú te llevarás tu carita feliz. Muy bien, mis pequeños. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Un beso grandote. Bye, bye. Bye, bye.